Te la toco De primera voz Y que la agarras Cada jugada que sueño Se hace realidad O pareciera Algo casual Aunque ponga la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile Y te pueden bailar Aunque no quieras Lo verás En una cancha O en un bar Dando la vuelta Manica me doy Subiendo al latido De esta vibración Cayo, taquito, chilena y tablón El fuego sagrado De mi corazón toco y me voy, la camiseta es como un dios toco y me voy, no importa cual sea el color toco y me voy, la camiseta es como un dios toco y me voy, no importa cual sea el color y si me pinta la cara hoy no me voy a achicar cuando me muerda la pena no voy a llorar se ha terminado el festival en un picado cualquiera mi alma se echa a rodar este es el juego que siento y no pienso parar yo pongo el cuerpo hasta el final en una cancha bueno va dando la vuelta manica me doy subiendo al latido de esta vibración tune el jueguito y toma para el gol el fuego sagrado de mi corazón toco y me voy, la camiseta es como un dios toco y me voy, no importa cual sea el color toco y me voy, la camiseta es como un dios toco y me voy, no importa cual sea el color toco y me voy, no importa cual sea el color toco y me voy, la camiseta es como un dios toco y me voy, no importa cual sea el color toco y me voy , mi cuerpo arriba los trajos arriba los trajos lee le ¡Gracias por ver el video!